La pasé bien de principio a fin del viaje que era un poco lo que yo me estaba preguntando a mi misma si quería seguir en la CMMA y era no solo por el resultado sino por si yo disfrutara o no disfrutara de esto y lo disfruté muchísimo así que como te digo mi mayor habilidad no es pelear de pie no es pelear en el piso es rodearme de personas maravillosas y es lo que me está pasando ¿En algún momento te sentiste en riesgo durante la pelea? Sí, cuando me cago a piñas Sí, cuando empezamos yo traté de buscar el derribo no lo encontré me empezó a pegar yo sé que ando mal de arriba tengo que pulir muchísimo mi boxeo si me quiero dedicar seriamente a esto muchísimo cuando me entraron las primeras manos yo sentí agua en la cara pensé que estaba sangrando y temí lo peor pensé que perdía sí, hubo un momento en el que pensé que perdía sin embargo tu Jiu Jitsu te permitió superar de alguna manera a tu contrincante Sí, trabajé mucho con mi profesor de lucha en cómo llevarla al piso y con mi profesor de Jiu Jitsu en cómo es trabajar una vez que esté en el piso me falta trabajar la parte de boxeo y bueno, en eso me enfocaré si quiero continuar mi carrera vamos entonces a reforzar en lo que significa un poco de strike Sí, sí porque la verdad que no puedo estar saliendo con esta cara yo el lunes tengo que grabar mi maquillador va a tener que trabajar mucho Bueno, en este momento está viendo todo el mundo a través del tribuno así que un saludo para todos los lectores Bueno, qué alegría la verdad que el tribuno ha apoyado muchísimo esto desde el principio ya la vez pasada que yo vine me dieron mucho espacio esta vez me hicieron una nota hermosa hoy lo tengo el diario la verdad un muchísimo espacio una foto preciosa un reportaje donde respetaron cada palabra que yo dije así que un medio para agradecer para alabar y para tomar de ejemplo el tribuno ¿Vamos a volver a Salta en algún momento? Yo espero poder volver toda la vez que pueda desgraciadamente me tengo que ir mañana temprano pero bueno, ya vine como periodista ya vine como peleadora espero la próxima vez venir de turista nada más que a disfrutar de la buena comida las peñas de la calle Balcarce y la hermosa gente de Salta